y que para chavales hoy estamos en un nuevo vídeo de roblox hoy estamos en my dragon tycoon que venía por unos codiguetes que lo sé yo que venía por unos codiguetes pues sí señores tenemos códigos de este juego de my dragon tycoon donde está el pajarito no veo ese pajarito aquí pone code acabo de encontrar el sitio para poner el código chicos le damos aquí a este botoncito y actualmente hay un código activo ok sólo hay un código activo pero habrá más seguramente con el tiempo habrá más así que estaremos atentos estar atentos al canal vale activar esa campanita y suscribiros para enterar los demás códigos de my dragon porque seguramente con el tiempo habrá más el primer código el único código que hay actualmente en activo es welcome ok nos acaban de dar 3000 pavados 3000 pavados para empezar al menos está mal no no está mal y encima tenemos un dragón aquí de nivel 1 o chicos pero que os haya gustado el vídeo suscribiros a activar la campanita muy importante y nos vemos en el próximo vídeo adiós